El artículo primero de la Constitución Debo decirles que el día de ayer y antier recibí muchos mensajes algunos pidiéndome que votara a favor, otros pidiéndome que votara en contra seguramente es el caso de la mayoría de ustedes De estos últimos, de quienes me pedían que votara en contra la mayoría provenían de mi tierra, de Nuevo León y de movimientos católicos Yo quiero decirles que yo soy católico y a mucha honra pero también creo en la separación Estado-Iglesias Y este me parece el caso paradigmático de la separación Estado-Iglesias Nada impide que quienes tienen una fe religiosa y por tanto una serie de convicciones en este tema mantengan las reglas de su propia religión y permitan en esa religión solamente casar a hombres y mujeres Pero el Estado corre por un carril diferente Y el Estado no puede discriminar a quienes tienen una orientación sexual distinta a la de la mayoría Me parece pues que en este caso por esa separación Estado-Iglesias en la que creo todos debemos coincidir por respeto al artículo primero constitucional por congruencia con el respeto a los derechos de todas las personas debemos votar a favor Yo votaré a favor de este dictamen Gracias 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 ¡Gracias!